Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano. Comenzamos con algunos partidos que se han dado en el día de ayer. El partido entre, primero, el amistoso de clubes, el Wilhelm II, frente al Vyrton. Es decir, que este equipo es de Bélgica. No estoy muy seguro, pero creo que es la segunda categoría del fútbol belga. Y bueno, sabemos que en el Wilhelm II se encuentra el futbolista de raíces ecuatorianas, John Yeboah. Sabemos, un poco refrescando la memoria, tiene 21 años, que él es nacido en Alemania, pero su madre es de milagro. Y que la pasada campaña estuvo cedido en el Almere, de la segunda división de los Países Bajos. Ahora regresa de su sesión al Wilhelm II. Y bueno, pues vamos a ver. Espero que vaya a tener protagonismo, que juegue regularmente. Y si no es así, pues que le vuelvan a buscar otra sesión. En cualquier caso, me parece un jugador interesante. Tiene tan solamente 21 años y bueno, pues aquí estamos pendientes a cada uno de sus pasos. Bueno, lo más importante, que jugó en 30 minutos, ¿no? Media hora jugó, entró en el minuto 60 del segundo tiempo. Cuando el partido iba empate a uno, finalmente ganaron por dos goles a uno. Y ahora continuamos en la UEFA Champions League. Pero la clasificatoria, lamentablemente, pues en estas semifinales, para poder entrar en la fase de grupos, el Genk cayó derrotado por dos goles a uno. Contra el Shakhtar, también en la ida, pues este mismo resultado adverso. Así que lamentablemente, pues el sueño de poder disputar la UEFA Champions League se esfuma. Para Angelo Preciado, el cual, pues ni siquiera fue convocado. Sabemos que, bueno, parece que está con algunos problemas físicos. Y el técnico Van den Brom, pues no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta para este partido que, como digo, lamentablemente el Genk, pues no ha conseguido vencer al Shakhtar Donetsk. Así que esperar que Angelo Preciado, pues se recupere. Sobre todo pensando en las fechas eliminatorias que están ahí a la vuelta de la esquina. Y sabemos incluso que es un jugador, pues bastante importante en el esquema de Gustavo Alfaro. También vamos a comentar un poco en Copa Sudamericana. Bragantino venció por tres goles a cuatro, siete tantos. O sea, espectacular. Ese encuentro entre Rosario Central y Bragantino en esta Copa Sudamericana. Más concretamente en estos cuartos de final. Y Leonardo Realpe, pues fue convocado. Suele ser un habitual siempre en las convocatorias de Nogueira Barbieri. Pero, lamentablemente, pues no disputó ni un solo minuto. Me da una pena tremenda. Yo sigo confiando en Realpe. Un jugador muy joven. Tiene una salida de balón espectacular. Pero, bueno, da la impresión de que tiene bien afianzado la saga central a los dos centrales. Y las oportunidades, pues prácticamente están siendo inexistentes. Jugó un minuto este 7 de julio contra el Cuyabá. Luego también un minuto frente al Atlético Geo en junio. O sea, bueno, prácticamente no está jugando nada. Y yo seriamente me pensaría, pues que le busquen una sesión. Que incluso, pues un traspaso, algo. Porque es verdad que es muy joven. Pero que ya, pues, necesita jugar. Necesita, pues, adquirir experiencia. Un poco lo que le dieron a hincapié en talleres. Esa confianza de ser un jugador importante en la plantilla. Porque, para mi modo de ver, tiene las condiciones. Tiene las condiciones para llegar lejos. Jugador que yo sigo teniéndole fe. Pese a que, lamentablemente, pues no está teniendo oportunidades. En cualquier caso, ese partido fue el de ida. La vuelta, pues, será el próximo día 17 de agosto. Allí en el campo de Bragantino, ahí en Brasil. Para ver si consiguen, pues, pasar a las semifinales de esta Copa Sudamericana. Continuamos ahora en Norte, Centroamérica y Caribe. En la Leagues Cup, goleada por 6 goles a 1 de Club León a Sporting Kansas City. 1 goles a 6. Madre mía. Y, bueno, pues, sabemos que aquí en Club León, pues, se encuentra el ecuatoriano Ángel Mena. Que, por cierto, recordar que también fue un futbolista que renovó hace poco el contrato con el club mexicano. Y Ángel Mena, pues, la verdad es que muy bien dio la asistencia del segundo tanto para su compañero Fernández. Y, además, pues, anotó el cuarto gol de su equipo en el minuto 62. Como siempre, pues, fue titular. También asistió en el último tanto, en el de Dávila. O sea, que hizo un verdadero partidazo Ángel Mena. Que, bueno, lo disputó completo. Sabemos que sigue bien, sigue haciendo las cosas muy bien. Y un poco lo mismo, espero que con Gustavo Alfaro, pues, también dé un buen rendimiento Ángel Mena. Porque pesa su edad, ¿no? Que tiene ya, pues, lo que son 33 años. Pero parece que sigue en muy buen estado de forma. Y ahora continuamos en Copa Libertadores 1-1 entre Sao Paulo y Palmeiras. En estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Ida, donde un Robert Arboleda fue titular, eso sí, fue sustituido en el entretiempo. Veremos a ver si pasa el equipo del futbolista ecuatoriano a la próxima ronda. Continuamos también en Centroamérica y Cariba, Leagues Cup. El Seattle Sander venció por tres goles a cero a Tigres. Donde Javier Arreaga titularísimo, sabemos, en el esquema de Schmetzer. Jugó el encuentro completo. Y la verdad es que un resultado muy contundente y muy favorable en estos cuartos de final de la Leagues Cup de Centroamérica y Caribe. Y también en la Supercopa de la UEFA, el Chelsea se proclama campeón tras vencer al Villarreal en los penaltis. Y Pervis Estupiñán no fue titular, pero entró en el segundo tiempo, en el minuto 58, por Alfonso Pedraza. Yo diría que tuvo un partido decente, bien, estuvo correcto. Fue un partido bastante igualado, bastante cerrado. Y yo le vi bien, sinceramente. Es verdad que algunos centros a lo mejor no pudieron ser un poco más precisos. Pero en cualquier caso yo diría que estuvo correcto la participación de Pervis Estupiñán en ese costado izquierdo. Además que también luego en los penaltis, pues lanzó el tercero para su equipo. La verdad es que con mucha frialdad, con mucha tranquilidad, engañando a Kepa, anotando el penalti Pervis. Pero bueno, ya lamentablemente, pues el último que cobró Raúl Albiol, pues no fue certero. Se lo adivinó en este caso Kepa. Y es el Chelsea quien gana este trofeo de la Supercopa de Europa. Y donde Pervis Estupiñán, pues jugó 30 minutos del segundo tiempo, más 30 de la prórroga. Así que 60 minutos para Pervis, más esa tanda de penaltis. Y ahora también vamos a hablar un poco porque Gustavo Alfaro ha dado unas declaraciones en el día de hoy. Les recomiendo que vayan a verse lo que es la entrevista completa o la rueda de prensa. Pero bueno, habló un poco sobre Felipe Caicedo, sobre Cristian Ramírez y dijo lo siguiente. Me ha pasado que hay jugadores que no quieren venir a la selección y eso se respeta. Por suerte he tenido un grupo nuevo y tienen el sentimiento de querer venir acá. Pero saben desde el día uno que nadie tiene el puesto asegurado. Esto me pasó con Felipe Caicedo y Cristian Ramírez. Ellos tendrán sus cuestiones para sentir que no son parte de la selección y yo no puedo cambiar decisiones personales. Por otro lado, el técnico argentino de la selección ecuatoriana de fútbol también se pronunció un poco sobre Cristian Novoa y dijo lo siguiente. No se le cierran las puertas a Novoa, él solo se condicionó. Hay una parte que dijo, si no voy a jugar, para eso me quedo en mi casa. Él solo se condiciona, pero no tiene cerradas las puertas de la tri. Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete al canal!